La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser el rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteses Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ella eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa Para ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí No te llaman, no te llaman, no te llaman No te llaman, no te llaman Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí No te llaman, no te abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí, no merezco la mejor versión de ti De ti, maldito sentimiento Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amar al amor? Y defenderlo ¿Quién levante la mano por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examine Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Para mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Dona hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te lo respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Dona hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te lo respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Esto It's like we never love Música 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 Lo ven superficial Música 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 Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Música 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 Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida, que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Ayer me enamoré de la rubia que estaba bien dura, me habló en inglés, también francés Ayer le prometí a una rusa llevarla le compras un mall en París, dijo que sí Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Que ella me baila Donde no hay luces, yo pago el precio Donde ella se luna, que ella se luces, tantos recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Ayer yo te encontré, ahí gastando lo que te quedaba con más de tres Y me preocupé, amigo yo lo sé Sé que tienes razón pero que hago si aprobé Me enamoré Ya todo has entregado, casi todo has vendido Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo Estás desesperado, en busca de cariño Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo Ella te baila, donde no hay luces Pagas el precio y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartito Lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día De ti cinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto Yo papi, I got you I'm caught up, man It has been ¿Has visto? Yo, y que me encanta Oh, I know Vine, it's gonna be alright Ella te baila, donde no hay luces Pagas el precio y ella se luce Tantos recuerdos de aquel cuartito Lo reconozco, soy un adicto adicto Veinticinco horas, diez bailes al día Entras por la noche, sales por el día Veinticinco horas, diez bailes al día Entro por la noche, salgo por el día Lo reconozco, soy un adicto No me mires así, que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte Que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallé Que me comeré mordimientos Quien sabe Si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela Quien sabe Si por alimentar mi orgullo lo quiero Por siempre Quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuelo? Alguien lo consuela Quien sabe Si por alimentar mi orgullo lo quiero Por siempre Quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime Quien sabe ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela Quien sabe Quien sabe Si por alimentar mi orgullo lo quiero Por siempre Quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándolo suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime Quien sabe ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones que a la célula en tu ser compone rigura Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perezas y te vieran censurar en tu cintura Ardiendo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amárrame a tu espalda, yo me presto en tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Te adivinaste el cruz y la mar Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amárrame a tu espalda, yo me presto en tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Te adivinaste el cruz y la mar Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Salvaje Tú eres Erótica Y mi aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Difiéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Difiéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco La lavo a la Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Mitiéndotelo todo Y yo No te perdonare No te perdonare Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonare Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas No te perdonare No te perdonare No te perdonare Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión de ese daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supue su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión de ese daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Así me suena a cancioncitas de amor Y que el DJ Let's go Let's go DJ You can play this one A can A can Custojo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Se llamo los ojos Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas, sin temor a una avalancha y me caí La televisión de ese daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor Que culpa tengo yo mi amor De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivianza Y me alivianza un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí, mami Soy solo una marioneta Sin control de su sentir No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Junto a ti Junto a ti Yeah No me culpes a mí Ay, mi niña Oh, oh, oh Yeah Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No haz conmigo Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Si quiero Relate Que este martini Calmará Tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No haz conmigo Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Andere It feels good It feels good to be king Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Que rico Apart you and I Me and you Bailamos a chat Y bailamos a chat Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y vamos en la cama Apart you and I Me and I Me and you Me and I Me and you Me and you You and I Me and I Me and you Cuál es el misterio Entre medio de tus piernas Que enloquece en mi cordura Tú eres un volcán De sensaciones Cada célula en tu ser Compone ricura Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Tú Eres el pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me embeleces Con tus técnicas Perversas Y te vieran censurar En tu cintura Me tiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh, sobra Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Meaning for my night Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación I'm back I try to tell Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Y me informan a la llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Gustavo Gustavo Salvaje Tú eres Erótica Y de aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Pero feliz Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una cristal Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loca Te pido de rodillas, luna no te vayas Te pido de rodillas, luna no te vayas Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando canciositas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Yo hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor, escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hacía daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su traje Y me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se sube su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sus versos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hacía daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su traje Y me suena a cancioncitas de amor Listen Listen Let's go DJs You can play this one ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Gusto yo Pero una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hacía daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su traje Y me suena a cancioncitas de amor ¿Qué culpa tengo yo, mi amor? De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivian solo un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí Junto a ti Junto a ti Yeah No me culpes a mí Ay, mi niña Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Tengo tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Si quiero Bañe en los vidrios Si la arreglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Ponir en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Hey Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Qué rico How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y en la casa Y en la casa Me and I, me and you Me and I, me and you Me and I, me and you But I'm with you Y luego you and I Ay, chichi Cholgita 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 Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás en tu habitación? Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? 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 Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir ¿Qué es eso? Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí y hasta lucer Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No Me alegro Que a veces el final no encuentres su momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Amarte como te amo Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Cariñito, no seas mala, te lo ruego, asómate a tu balcón He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro Si acaso me llevan preso, déjame un besito de adiós Ya he descrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio, un romeo moderno, un demente seductor Dame siete días, intento regalarte el cielo A una jornada amorosa mi reina te lleva En el día de hoy empiezo el ruego de seducción En el día de hoy una velada entre te llevo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you love me, the way you should be Quiero ver si el anillo te lo bailes Te hago como matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final Luna de miel es el sábado, hermoso final Luna de miel es el sábado, hermoso final Ay, chichi, vien a llorar Y le gusta mi bachata, amiguita Volvió El chico de las poesías Gusto yo Un cariñito, una semana es suficiente Pa' mostrar que el amor Es veloz, es eterno No juzgará en cuanto tiempo Nos conocemos los dos Dame siete días, intento regalarte el cielo A una horna amorosa, mi reina, te llevo El día de hoy empiezo el ruego de seducción Lanzo en la luna, velada entre tú y yo Martes te hago, mi novia en París By Wednesday you'll love me, the way you should be Día nueve sin ti, yo tengo my needs Que propongo matrimonio, dices que sí Friday we'll marry, wherever you want Luna de miel es el sábado, hermoso final So I got another love And we find out Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante es sentir Que ella es hecha para mí Me hundo en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín En un circo de flores, minundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal Increíble y fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella largo hasta el fin Ninguna llora sin dormir Este amor Te impresiona en su esplendor Como obra de mando Acuarela a perfección Me hundo en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín Y en un circo de flores, minundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal Increíble y fuerte inspiración En su alta mar en un delfín Por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Escucha las palabras de dos poetas Con su alta mar en un delfín Por ella ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Mi corazón está al desnudo Y es la música, suspiros Harmonía en mi canción Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor Escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido No prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña De mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No, no vayas presumiendo, no Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo O vayas presumiendo Que quedo y no vayas presumiendo Que estoy aquí Bueno, yo no vayas presumiendo Observando la Mejor versión de ti Es el karma de la vida, bien lo que me toca Hoy que ya eres mía, yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo, arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado y yo poca cosa A ti estoy aquí, observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí No es el día Ok Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí No es el día de hoy, no me abandones así Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti De ti Maldito sentimiento Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Ya recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembra Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Ya recuerdo Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Mami Y esto It's like we never left Mikey Fung Primo, pero dilo Lo ve en superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado mami, mira Yo te añoro y te valoro más que a mi propia vida Yo te amo, ay Dios, te amo Ay mami yo te amo, ay Dios, te amo Hasta el infinito mi amor, hasta el infinito bebé Oye que lindo mami, na 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 yo Y te amo, ay Dios, te amo Amin Tula Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto de locura Hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Mamá dice que todos mis errores Servirán como lección El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso el tal psiquiatra En mi opinión No sabe un coño del amor Hasta he pensado Que de tanto que he orado Es atoragado a Dios Y no Mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio cenicienta Pido que compadezcas Con su clemencia Mi subvenza Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aun veo tus maletas Y aun veo tus maletas Tira el viento esta bolera Aro cruz te vas, te quedas Con mi suerte en este sentadito Pacito I try to tell them Love me Papá dice que los hombres no lloran Norma es de ser un bar mate Que ser infiel mentir a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas, sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno, no comparto su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción, tú eres antídoto, mi dolor Auxilio sin incierta, pido te compadezcas, clemencia a mis ofensas Perdón, por todos los quebrantos fue mi error, la fe mueve montañas Pero yo, gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus manetas, tira al viento esta morena Caro cruz te vas a tener, tú mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it going to be? You like some cells? Yo la guitarra Y ahora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo, me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida sin tu amor Y no, no me dejes tan solito, llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión, mami linda no te vayas Sé que yo he mentido mucho, pero dame tu perdón Y no, tú bien sabes que te amo, que te adoro, por ti lloro Si te vas me verás en las noticias, por matarme por tu amor Perdón Dame un chance, te suplico, en este centavito Pongo mi fe y corazón No me mires así, que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me comen remordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre, ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra besándolo suave Ay Dios, así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que he borrado sus huellas Y olvide su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuelas? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo quiero? Por siempre, ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra besándolo suave Ay Dios, así como hacemos nosotros Ay dime, ¿Quién sabe? Ay Dios, así como hacemos nosotros ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Por siempre, ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra besándolo suave Que Dios, así como hacemos nosotros Ay dime, ¿Quién sabe? Ay dime, ¿Quién sabe? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado, en busca de cariño. Pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella me baila donde no hay luces, yo pago el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Ayer yo te encontré, ay, gastando lo que te quedaba con más de tres. Y me preocupé. Amigo, yo lo sé. Sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoro. Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado, en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella te baila donde no hay luces, tú hagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos, de aquel cuartito, lo reconozco, soy un adicto adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos, de aquel cuartito, lo reconozco, soy un adicto adicto. Veinticinco horas, diez bailes al día, entras por la noche, sales por el día. Veinticinco horas, diez bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Mamá dice que todos mis errores servirán como lección. El médico me alarma, mi salud, va de mal en peor. De paso el tal psiquiatra, en mi opinión, no sabe un coño del amor. Hasta he pensado que de tanto que he orado, he satonagado a Dios. Y no, mi credo esté en peligro de extinción. Tú eres antídoto a mi dolor. Auxilio, cenicienta, pido que compadezcas, clemencia a mi supensa. Ceredor, por todos los quebrantos, fue mi error. La fe mueve montañas, pero yo. Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias. Y aún veo tus maletas. Tira el viento esta bolera. Aro cruz, te vas, te quedas. Con mi suerte en este centavito. Papá dice que los hombres no lloran, normas de ser un varón. Que ser infielmente irá a las mujeres, es una condición. Si el viejo se enterara con mis lágrimas, sobría sequía en un pueblo. Y que mentirte fue nocivo y veneno, no comparto su opinión. Y no, mi credo está en peligro de extinción. Tú eres antídoto a mi dolor. Auxilio, cenicienta, pido que compadezcas, clemencia a mi supensa. Ceredor, por todos los quebrantos, fue mi error. La fe mueve montañas, pero yo. Gasté toda mi paciencia, promesas, abstinencias. Y aún veo tus maletas. Tira el viento esta bolera. Aro cruz, te vas, te quedas. Con mi suerte en este centavito. Ay, chichi. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Hands and sales? Yo la guitarra. Perdón, ahora mismo sin ti voy cayendo, me voy consumiendo Ay no, no pretendas que yo quiera esta vida sin tu amor Y no, no me dejes tan solito, llevándote todo mi amorcito, que luego mi vida es un conflicto Perdón, necesito compasión, mami linda no te vayas, sé que yo he mentido mucho pero dame tu perdón Y no, tú bien sabes que te amo, que te adoro, por ti lloro, si te vas me verás en las noticias por matarme por tu amor Perdón, dame un chance, te suplico en este sentadito, pongo mi fe y corazón